Más nada de esto, no me interesa, me saca, me forma, malditoridad Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Antehumano en la ciudad, yo soy antiumano en la ciudad Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades Falsos pueblos, más aconciencias, y que no, que viven en comunidades No paro de enloquecer, cada día un poco más, antihumano en la ciudad, antihumano en la ciudad, antihumano en la ciudad, no paro de enloquecer, cada día un poco más, antihumano en la ciudad. Gracias, vamos a la última.